El tamaño de su próximo estímulo dependerá de la fecha que usted presente su declaración de impuestos. ¿Cuál es el futuro de las inversiones en el gobierno de Biden? Aquí analizamos estos puntos. Bienvenidos a un nuevo video. Si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo. No olvide de darle un me gusta. Recuerde, nada de lo que expreso en este video debe interpretarse como legal o consejo financiero. Solamente es proporcionado para fines educativos. El próximo estímulo podría depender de cuándo usted presente su declaración de impuestos. Para muchos ciudadanos, sus ingresos de 2020 fueron, por obvias razones, más bajos por la crisis que causó la pandemia del COVID-19. Por este hecho, los pagos del estímulo de $1,400 dólares por persona tendrán límites en los ingresos de cada uno, en cada uno de sus hogares. Entonces, usted se preguntará, ¿por qué va a importar cuándo presente mi declaración de impuestos? Esto se da porque es muy probable que el Congreso le diga al IRS que utilice los ingresos del año 2019 o del 2020, lo que tenga el gobierno cuando realice el pago, según el Comité de Finanzas del Senado. Esto quiere decir que aquellos que entreguen o presenten su declaración a pocos días del Servicio de Rentas Internas que comience a aceptar las declaraciones esta semana, el 12 de febrero, seguramente obtendrán sus pagos fundamentados en los ingresos de 2020. Sin olvidar que también dependerá del tamaño de su familia. En cambio, si usted decide esperar, tendría un pago basado en los impuestos de 2019. Así que mucho cuidado con este tema, porque un dólar podría hacer la diferencia. Pasando a otra noticia, el futuro de las inversiones en Estados Unidos. Usted ha escuchado cómo se ha disparado todo esto. Los bitcoins han llegado a valer $40,000 dólares. Aquí está en manos del presidente Joe Biden y muchos se preguntan ¿Qué camino está tomando Biden para mejorar la economía? El mandatario tiene planes interesantes para los próximos cuatro años. Englobemos algunos de sus propósitos más importantes. Primero, tenemos la iniciativa de desarrollo comunitario y empleos. Lo que aquí se quiere hacer es ampliar el crédito fiscal para nuevos mercados. Con esto se lograría que el programa sea permanente y se duplicarían los fondos para las instituciones financieras de desarrollo comunitario. De aquí partiría la duplicación de los fondos para la administración de desarrollo económico. Esto ayudaría a las comunidades desatendidas para aprobar los recursos federales existentes. Otro tema de inversión que Biden promoverá es inspirar al espíritu emprendedor y el crecimiento de pequeños negocios en cada comunidad. Aquí entra el plan de duplicar la iniciativa de crédito estatal para pequeños negocios. Biden desea extender el plan para que Obama creó en 2010. El presidente electo quiere extenderlo hasta el 2025, el cual duplicaría los fondos federales a 3 mil millones, impulsando cerca de 30 mil millones de inversiones del sector privado a los pequeños negocios, especialmente a los que son propiedad de mujeres y afroamericanos. Invertir en la competitividad de la clase media, una clase competitiva, no es recompensar la riqueza. También es una meta que Biden quiere obtener en el país, en donde la inversión de 1.3 billones es la infraestructura de la nación y ésta se pagará asegurándose de que los superricos y las corporaciones paguen la parte que le corresponde. En cuanto al tema escolar, se planea invertir 100 mil millones para modernizar las escuelas. El presidente invertirá esta cantidad de dinero para la mejora de edificios de las escuelas públicas. Estos fondos se utilizarán para cubrir temas de riesgos para la salud. También para conseguir escuelas innovadoras de vanguardia eficientes en el uso de energía con tecnología y laboratorios. En cuanto a la cuestión de la energía y del agua, se planea invertir en infraestructura energética para una economía de energía 100% limpia y reemplazar las tuberías viejas e invertir en infraestructura de agua para cada persona de los Estados Unidos, para que ésta tenga agua potable y limpia. ¿Qué opina usted de este tema? Suscríbase a este canal. Comparta. Opine. ¿Qué cree usted? ¿Debemos tomar agua limpia? Estos son los planes que el presidente electo tiene previstos para sus cuatro años de mandato. Pero gracias a la situación de la pandemia, debemos esperar para la confirmación de todas ellas, ya que el presupuesto por la crisis podría ser refinanciado para lograr que Estados Unidos vuelva a sus mejores años. Pero como Joe Biden dijo, su plan de ayuda será un respiro para miles de familias, entre ellos usted, mientras él sigue al volante de la nación para mejorar la situación de todos los estadounidenses. Esperemos que todas estas inversiones en un futuro se puedan dar. ¿Usted qué opina? Déjenos los comentarios. Déjenos un me gusta a este video, suscríbase al canal y le esperamos en el próximo. No se lo pierda, esto es para su servicio. Muchas gracias, bendiciones.